Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciendo del destino y los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquiar y porque ya comprendo que en la vida se cuidan los zapatos al lado de rodillas por eso me están sobrando los conceptos que las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer aquí se te importa que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo era la más linda que andaba mis sueños que era mi amor el día se fue de mis cosas siempre a ser recuerdo el perro de mil amores que me van a hablar de amor muchas veces el invierno me echo desde la ausencia a las horas del recuerdo pero siempre me he soltado como otro mal tomado compañero mejor que yo que anduve enamorado rompí con una rosa cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra hora no no me expliques el amor y aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo dibujándome siempre en amores que me van a hablar de amor gracias gracias